Soy su naturaleza, de esta sociedad, cumple con normas que el instinto me hace cuesta amar Y luego unir a los demás, y en eso te vamos a llenar, quiero cambiar, eso acaba de despertar Quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprende, tan tan nuevo por llegar, la vida siempre sufriré Lo que entiendes, lo que va a tener que, voy a vivir, cada segundo, saborear, o mientras no estoy aquí A través del mismo tren, no mi destino es el de aquí, no tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir, voy a vivir, mientras me creas con algo, no quiero sentir Tengo tantas ganas, tengo ganas, siempre se lo voy a vivir Asumir, rehusión, no estás feliz, equivocarme es una buena forma de aprender Que si sigo el corazón, no tengo nada que perder Si se cierra una hueca, es de sabiduría Y ya sé, hoy, ya ves, no sé qué voy a vivir, aquella triste y creerosa persona que él Él me ha sido pago como tú, como ganas de mí, y por amor No me diría para que un secreto no tendré ni un día más En lamentarme o sentarme a esperar Y cada paso que hoy doy me permite avanzar A aquel mundo que he soñado con confianza y libertad Voy a vivir Voy a vivir